Durante el primer bimestre de 2024, se registraron 246 homicidios dolosos en Michoacán. Autoridades eclesiásticas aseguran que ninguna persona tiene derecho a privar de la vida a alguien más. Que alguien desaparezca o que alguien se ha privado de su vida o libertad en forma violenta, no va a dejar de preocuparnos. No tenemos ningún derecho de anticipar la muerte a nadie. Los homicidios dolosos no solo dejan ausencias físicas, también generan trastornos emocionales y sociales a sus familias. Sienten que la situación va a volver a suceder, se sienten inseguros en su entorno social. Es difícil la convivencia, inclusive con otros menores de edad. De repente nos damos cuenta de que los niños se reprimen, los niños dejan de salir a jugar. Cada vez es más frecuente que los homicidios violentos se cometan en lugares públicos, generando incertidumbre en la población. Siguen ocurriendo eventos a pleno día, con armas largas, en sitios próximos a las oficinas de la policía o del ejército. O sea, es interesante marcarlo y es también lo que desespera a la población. Del total de homicidios registrados durante el primer trimestre de 2024, 213 se cometieron con arma de fuego, 9 con arma blanca y el resto con elementos no especificados. Meganoticias, José Asencio.